Jairo Otero, Secretario de Recreación y Deporte, confirmó la realización de los Juegos Intercolegiados en la ciudad de Popayán. Para ello, Coldeportes fijó las fechas del certamen. Sí, la verdad que Coldeportes Nacional solamente hasta el día de ayer hizo formal ya la comunicación para la realización del Zonal Nacional de los Juegos Intercolegiados. Este evento estaba aplazado debido a inconsistencias que había presupuestales en Coldeportes, pero se definió, gracias a Dios, el día de ayer, dándonos un lapso muy pequeño de organización, solamente llegó hasta el día de ayer y los Juegos van del 8 al 11 de octubre en la ciudad de Popayán. Por Nariño, los equipos clasificados en las categorías infantil y junior viajarán como única delegación. No obstante, se unificaron las competencias. Se habían fijado dos fechas diferentes para las categorías, tanto en la parte infantil como en la parte juvenil. Del 8 al 11 se van a desarrollar las dos categorías en una sola misma fecha y será una integración de todos los deportes a nivel de conjunto. A Nariño le toca en el zonal participar con equipos como el Huila, el Quindío y también la participación del departamento del Cauca. El evento es coordinado por la Secretaría de Deporte.